Así es, Nina, estoy aquí en West Oso, donde miembros de militares y las marinas están aquí para poder ayudar con un aparativo de salud y bienestar, pero también están aquí para poder recopilar información para las encuestas que podrán ayudar a mejorar la calidad de vida. Los militares están fuera en la comunidad ayudando y haciendo un muestreo, lo cual es muy importante porque ayudará al Condado de Nueces a elaborar un plan integral sobre qué subvenciones solicitar. Estas subvenciones ayudarán al Condado a construir y mantener la infraestructura en las colonias. Si hay caminos de grava o caliche, vamos a trabajar en ello para obtener fondos para pavimentarlos. Muchas de esas casas no tienen necesariamente agua de la ciudad o ciudad, alcantarillado, conexiones o corriente o líneas eléctricas. Todos estos fondos en el futuro pueden ayudar a pagar todo eso. Y el último día para poder recopilar información para las encuestas será este jueves. Para Telemundo Corpus Christi, Altia Castro de la Mata.